Saludos amigos, los queremos invitar a nuestro próximo programa, Compartiendo la Visión, el próximo martes a las 8 de la noche, tenemos un invitado especial, el Dr. Cash. Gracias Elaine, que buena la invitación, los invitamos a que estén con nosotros, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de mi libro que acaba de salir, sobre las 7 columnas de la salud, como tener buena salud y un buen estilo de vida, y también sobre mi sistema completo de desintoxicación digestivo, el Body to Nap, importante, vamos a hablar de temas de mujeres muy importantes, toda la situación del sistema hormonal, como podemos hablar de las hormonas de la felicidad, tema importantísimo, ahí las dejo con eso inquieto, para que nos vean. Nos pueden sintonizar a través de ovmradio.com y nuestro nuevo canal de YouTube, OVM Radio. También OVM TV, así que los esperamos.